Faro en la noche El pesaba 6 y ahora está pesando 10 kilos y ya me ha subido y yo gracias a Dios, le doy muchísimas gracias a Dios por esta ayuda que él ya ha subido, ya pesó a 10, 10 kilos me dijeron, venme nada más. Antes no me quería ni caminar, donde él trataba de caminar se caía, debe ser porque estaba muy flaquito, ya camina bien, corre bien, ya está gordito y ya. Buenas noches Cristovidentes, bienvenidos a una nueva temporada del Faro en la noche. Hoy les tengo una invitada muy especial, hoy estaremos con Susana Raffoli que viene siendo una activista de Latinoamérica que siempre ha estado tratando los temas de desnutrición, de la niñez y es quien ha dicho a todo el mundo como es realmente la desnutrición. Buenas noches Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa y gracias por aceptarnos la invitación. Claro, con mucho gusto. Susana, cuéntanos qué es ALAM y qué es toda esta organización de Caritas por Venezuela. Caritas es el brazo social de la Iglesia Católica que tiene programas y activa pastoral en los ámbitos sociales. En el caso de Venezuela tiene tres pastorales fuertes. La pastoral de la salud que se ocupa de asuntos de promoción de la salud y de protección de población vulnerable. La pastoral penitenciaria que atiende a personas privadas de libertad y la pastoral de movilidad humana que se ha activado recientemente a mayor escala porque lo que hacíamos en la pastoral de movilidad humana era asistir a los migrantes que llegaban a Venezuela. Ahora los estamos asistiendo para que se vayan, pero estamos asistiendo a los venezolanos en ruta para que tengan una migración segura los que han tomado la decisión de irse. Estas tres pastorales se complementan a su vez con la Comisión de Justicia y Paz en la que se articula el trabajo de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Esas son las cuatro grandes áreas de Caritas Venezuela ahora. Como parte de nuestras actividades en la pastoral de la salud hemos querido suscribir una iniciativa continental que se llama el programa de la centralidad de la niñez, impulsado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. El CELAM articula a varias organizaciones de infancia de diferente naturaleza, algunas confesionales, otras de derechos humanos, otras académicas, en torno a la niñez como centralidad y dentro del trabajo para la promoción de la niñez, la campaña hace énfasis específicamente en sensibilizar contra la violencia infantil y ir pasando de país en país, divulgando y compartiendo un material para formar multiplicadores de este mensaje para la construcción de una cultura de paz, de protección y de seguridad para los niños. La palabra que se está usando para integrar todo eso es la ternura. Entonces la iniciativa se llama Huellas de Ternura y Caritas las recibió en la conferencia epicopal venezolana. Recibimos la cometa que es el símbolo de la campaña que viene desde México hasta abajo y las organizaciones de infancia en Venezuela que se formaron para esto, pues nos escogieron como organización embajadora que trajera la cometa a Colombia. Por eso estoy aquí y eso es la presencia de Caritas aquí ahorita en Colombia es para eso. Cuéntanos cuál es el trabajo que están haciendo de CELAM y qué se ha elaborado en todo este tiempo. Yo no estoy con CELAM. El programa de centralidad de la niñez en el que estamos participando lo articula CELAM. Yo soy de Caritas Venezuela, la asesora para temas humanitarios y de nutrición, un poco ayudando, apoyando al equipo de Caritas Venezuela en conducir esta respuesta humanitaria a Venezuela en estos momentos. Con CELAM hemos coordinado siempre, se ha coordinado, pero particularmente para este programa la coordinación comenzó hace unas tres semanas que llegó la cometa a Caracas y formamos entonces a los multiplicadores, hicimos varias actividades en el país y aquí por supuesto han sido mis anfitriones en Colombia. ¿Cuál es la situación de desnutrición en Venezuela en cuanto a los muros? Lo que ha pasado con la nutrición infantil en Venezuela es el producto de un desmoronamiento masivo del sistema alimentario nacional y una privación cada vez más intensa de las libertades y de la autodeterminación para poder comer una familia venezolana. La producción de alimentos en el país bajó de una suficiencia de un 89% a una producción de menos de 20% de lo que comemos se está produciendo actualmente en Venezuela. El otro 80% hay que importarlo y el gobierno tiene el control de las divisas para la importación de alimentos y centraliza la importación de alimentos. Entonces eso ha provocado una gran escasez de productos básicos en el mercado que se ha ido subsanando en los últimos meses con los permisos para que los dueños de las grandes cadenas de alimentos importen alimentos con sus propias divisas. Entonces un kilo de azúcar importada desde Brasil lo paga una familia venezolana en 10 veces lo que cuesta allá porque es importado y además hay un nivel de incertidumbre enorme sobre el costo del dólar que se incrementa. El bolívar se devalúa cada día, entonces el empresario le imputa ese producto, lo que le cuesta traerlo, lo que le cuesta sacarlo de aduanas con un montón de restricciones, la incertidumbre de no saber cuánto le va a costar el dólar para volver a importar ese alimento. Entonces es inaccesible los alimentos para una familia venezolana corriente que ganan bolívares, es inaccesible lo que hay que pagar por los alimentos en las tiendas de alimentos y el programa del gobierno que es venderle a las familias pobres una caja de alimentos subsidiados no ha tenido la regularidad que se pensaba. El propio Maduro pelea todas las semanas con su equipo en las cámaras, no sabemos en realidad por qué la gestión es tan mediocre. Maduro insiste en que las cajas deberían ser dos o tres, las cajas que se le venden a las familias pobres, pero eso a veces es una caja cada tres meses y lo demás es este mercado alimentario hiperinflacionario. La inflación está ya en más del 1000%, la inflación alimentaria puede subir entre 400 y 700% de mes a mes y el salario lo aumentan cada tres o cuatro apenas. Cuando yo me vine, se necesitaban unos 200 salarios mínimos para comprar la canasta básica de alimentos a los precios que están. Y la que no es disponible, la que vende el gobierno, como te digo, ha sido cada vez más escasa, comenzó siendo de 11 alimentos y ahora solo de 6, nunca ha llegado a tener una frecuencia de dos cajas al mes, hay comunidades enteras en las que la caja llega cada tres meses. Pero vamos a suponer que llegara, que llegara con regularidad. No puede ser que el Estado resuma a las familias venezolanas a comer lo que está en la caja. La caja la tienes que pagar por adelantado y nunca sabes lo que viene adentro. A veces la abres y viene mayonesa y lentejas, a veces la abres y viene pasta y atún, todo de Turquía, de México. Entonces, lo que les estoy tratando de transmitir es una restricción absoluta de esa, como una de las libertades más básicas de poder comer lo que tú quieras con el esfuerzo de tu trabajo y poder comer lo suficiente. Eso está mermado, al menos hace 4 o 5 años. Hace tres cáritas instaló un sistema de monitoreo del riesgo nutricional que esto estaba generando para identificar, sobre todo a los niños más pequeños, el riesgo de desnutrición por esta causa, por el hambre que se está generando. Esto comenzó, se llama SAMAN, el sistema, Sistema de Atención, Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención Nutricional. La idea es esa. En las parroquias más pobres del país, de las cuatrocientas y pico parroquias en las que está Cáritas, solo hemos tenido recursos y capacidad, porque no es cuestión solo de recursos, sino de la capacidad de desplegar este sistema en 56 de las parroquias, en 15 diócesis. Y consiste en que cada semana, por personal voluntario de Cáritas, hace jornadas o va a pesquisa, a buscar a estos niños en riesgo nutricional, los identifica con mediciones básicas y el niño identificado con riesgo o ya desnutrido se lo ingresa en un esquema de protección nutricional. Eso nos ha permitido en estos dos años y medio darle una mirada y evaluar al menos a 18.000 niños, de los cuales hemos recuperado la desnutrición a más de 9.000, que no sabemos en qué estarían ahorita si Cáritas no los identifica, los protege y los maneja integralmente. Eso consiste básicamente en el programa. El programa articula además con acciones de seguridad alimentaria familiar a las familias de los niños más desnutridos, se les entrega una bolsa complementaria de alimentos, pero además toca la parte sanitaria con algunas diócesis que tienen bancos de alimentos para los niños que además de nutrición necesiten una atención médica. Se los refiere un pediatra y el pediatra nos los refiere de vuelta con las indicaciones para que Cáritas con sus bancos de alimentos le subinistre los medicamentos que necesita. Y se articula además con la entrega de un filtro de agua y con mensajes de promoción de la salud para garantizar ciertas condiciones mínimas de agua segura y de higiene en estas familias. Finalmente está la olla comunitaria, que no la metemos como un objetivo alimentario porque no se consigue mucho con una comida a la semana. Pero la olla ha sido una bendición en términos de crear un espacio afectivo en el que la gente de las parroquias viene, cada uno trae lo que puede aportar. La diócesis pone en general el alimento más caro que es la proteína y el espacio para montar ahí los fogones, preparar eso de una forma higiénica. Entonces alrededor de la olla se congrega la gente a comer en compañía, a compartir un poco, que es una cosa que se ha perdido con la migración y con tanto trabajo. Y se aprovecha el foro de gente además para pasar información de promoción de la salud, de promoción de valores democráticos, de promoción de la tolerancia. Eso es a grosso modo la respuesta humanitaria de Caritas Venezuela ahora en la situación actual de Venezuela. Susana, pero ¿cómo hacen para ayudar a toda esta población si realmente Venezuela no tiene ningún sector económico estable aparte del petróleo? ¿Y dependen de todas las importaciones que hacen de Venezuela? ¿Cómo hacen para sostener todas estas ayudas? Claro, te entiendo. Si nosotros mismos estamos expuestos a la escasez. Como te conté, la escasez mejoró bastante hace un año porque permitieron que los comerciantes trajeran alimentos importados, pero también la poca industria que queda está obligada a venderle al Estado el 70% de su producción, pero sobre el otro 30% hay ciertos canales prioritarios y hemos recibido bastante trato preferencial para hacer el trabajo humanitario que estamos haciendo. Podemos comprar por algunos canales paralelos a los mercados habituales para comprar esos alimentos más caros que los que debería ser en forma regulada y tenemos las donaciones de otras Caritas y de otros lugares que nos donan alimentos al programa. ¿Cuál es la situación real de la niñez y de la desnutrición en Venezuela? En minutos se lo contamos. Ya regresamos. Lo que ha denunciado Caritas constantemente es la simulación, esa actitud del Estado de siempre decir que no está pasando nada o de esconder los problemas, de bajarle la dimensión o de responsabilizar a otros. Es muy grave. Cuando tú tienes un Estado que es el garante de la seguridad y la protección de un país, asumiendo el papel de víctima, te quedas sin respaldo. Ya regresamos con... Faro en la noche. Regresamos al Faro en la noche. Estamos tratando el tema de desnutrición infantil y cómo se está manejando esta crisis y cómo es realmente la crisis en Venezuela en cuanto a este tema. Bueno, Susana, cuéntanos qué papel juega la Iglesia Católica en todo este movimiento, en toda esta organización y por qué es tan importante que ellos estén ahí. En el caso de Venezuela ha sido fundamental. Yo pienso ya no como asesora de Caritas, sino como venezolana. Si me pusiera fuera del equipo, te diría que el aporte de la Conferencia Episcopal Venezolana, no sólo en cuanto al posicionamiento de la conferencia en sí, sino al aporte que hace a través de Caritas como brazo social, ha sido extraordinariamente articulador, consistente, compañero, justo, enormemente justo y oportuno en todos sus aportes. Me refiero no solamente a la respuesta humanitaria con la que Caritas sale en avanzada. Caritas, Venezuela, le hizo al momento del país y a la situación de emergencia un gran aporte, que fue ponerle rigor a la situación que se estaba viviendo, al análisis de la situación que se estaba viviendo. Cuando Caritas comienza con su sistema de monitoreo de la desnutrición, se decía de todo. En esos momentos se hablaba de hambruna, que Venezuela estaba como biafra, que nos íbamos a morir todos comiendo mango. Una serie de cosas que no eran, eran todas muy válidas en cuanto a nuestra preocupación, pero no eran del todo rigurosas. Entonces, tener a Caritas con el rigor de un programa bien llevado, técnicamente sólido, con una reputación además de decir la verdad, de que cuando uno toma un informe de Caritas o escucha unas declaraciones de Caritas, sabes a qué atenerte. No se ha caracterizado Caritas por ser un actor humanitario que dice mentiras o que exagera las cosas. De hecho, los primeros boletines, los primeros que se sintieron un poco incómodos con la información que estábamos dando, fue la oposición venezolana, porque en ese momento tuvimos que salir a decir, no estamos tan mal como se está diciendo. Hay hambre, hay desnutrición, pero no llegamos al nivel de hambruna de un país como Yemen, como Nigeria. Entonces, eso nos dio mucha credibilidad y generó mucho respeto hacia lo que hacemos y en verdad eso lo estamos haciendo. Ese espíritu y ese enfoque de trabajo es el que hemos mantenido hasta ahora. Pero lo segundo que ha aportado la Conferencia Episcopal y la propia Caritas, la Comisión de Justicia y Paz que articula todo esto también, ha sido los pronunciamientos constantes en términos de derechos humanos, en términos del deterioro de la dignidad, el deterioro de principios básicos de convivencia, la vulneración de dimensiones espirituales que nunca debieron vulnerarse en el país y la denuncia de un atropello enorme en términos de derechos humanos. Básicamente, lo que ha denunciado Caritas constantemente es la simulación, esa actitud del Estado de siempre decir que no está pasando nada, o de esconder los problemas, de bajarles la dimensión o de responsabilizar a otros, que es muy grave. Cuando tú tienes un Estado que es el garante de la seguridad y la protección de un país, asumiendo el papel de víctima, te quedas sin respaldo. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos a los que están a cargo, diciendo hace cuatro o cinco años, que estamos siendo víctimas de una guerra económica y ellos son los que están en control de defendernos? Entonces, uno le dice, bueno, vamos a suponer que te compre todos los argumentos, que esto es una guerra del imperialismo, que esto es una guerra económica, que esto es una guerra de la derecha y de la burguesía, como dice, de la burguesía de Bogotá y de la burguesía de Caracas, pues vamos a suponer que en el caso de que eso sea verdad, lo que me quedas debiendo es protección, no me subiste a proteger ante esto. Entonces, eso se ha denunciado con bastante altura y finalmente ya en sí, por parte de la conferencia de obispos, han tenido en los momentos más cruciales de los movimientos políticos del país, en los que más se ha perdido intensamente el hilo constitucional y las libertades individuales y políticas, no ha faltado nunca un pronunciamiento contundente de la conferencia episcopal para denunciar el quiebre del hilo democrático del país y denunciar la falta de legitimidad de los pasos que se han dado desde que se tuvo el mayor precedente de quiebre, que fue quitarle competencias al Congreso y crear órganos paralelos de los cuales han emanado decisiones que nos tienen ahora como estamos. Entonces, ha sido un aporte como iglesia en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario, en el ámbito pastoral, ese acompañamiento también a las poblaciones, en el ámbito político, en el ámbito de derechos humanos. Ha sido un reparto integral de soporte. Yo diría que cuando pasemos a esta página de la historia, la conferencia episcopal venezolana y Cáritas Venezuela quedará como un actor espiritual, social, de mucha altura y de mucha consistencia con la voz que había que levantar en ese momento y quedaremos en la memoria histórica como una familia que supo defender a su familia y salir en avanzada por la protección de los más débiles. En un escenario que Maduro salga del país y abandone el poder, ¿habría alguna posibilidad de pronto que esta situación que hoy padecen los niños se solucione? Sí, y lo que estamos demostrando es que podría cambiar con Maduro allí también, que es lo lamentable. Nosotros vimos un empeoramiento atroz durante un año, entre el 2016 y el 2017. En el 2017, cuando comienza la hiperinflación, en noviembre, las cifras de desnutrición infantil alcanzan y rebasan los límites de una emergencia humanitaria establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero luego comenzamos a ver a partir de abril del 2018 una disminución, no muy amplia ni hasta los niveles que quisiéramos, pero sí un leve mejoramiento de la nutrición infantil. Y lo adjudicamos a tres cosas, dos de las cuales tienen que ver con gasto público, que es las transferencias monetarias frecuentes, constantes, que el gobierno ha hecho desde abril para acá, pero para nuestro pesar han estado todas asociadas a procesos electorales. Así que pensamos que más que una política de protección social seria y consistente, ha sido parte de una propaganda electoral. Cuando pasan las elecciones, vuelve a aumentar la desnutrición infantil y se vuelven a complicar las cosas. La segunda cosa por la que creemos que mejoró mucho la desnutrición también en comparación a los peores meses es que hubo un esfuerzo enorme de una campaña masiva de vacunación entre mayo y septiembre, apoyada por la Organización Panamericana de la Salud. Eso pudo haber también, pero tiene que ver con movimientos del propio Estado. Entonces fíjate que si lo hubiesen querido así, que tampoco queremos. Tampoco queremos que Venezuela, si el Estado comienza a ser lo mejor desde el punto de vista económico y sanitario, quedemos convertidos en un país que económicamente no tiene problemas de salud, ni de alimentación, ni de económico, pero estamos viviendo en dictadura, estamos viviendo con una abolición de nuestros derechos civiles y políticos, que es el caso de China, que es el caso de Vietnam, que es el caso de Cuba. No se está muriendo la gente, pero tienen completamente abolidos sus derechos civiles y políticos. Entonces, la tercera razón por la que creemos que ha mejorado un poco el problema es por las remesas. La gran estampida, ya venían saliendo muchos venezolanos, los más pudientes, pero a partir de diciembre comienza a irse el venezolano que no tiene siquiera nada. Pasamos de una migración en avión a varios países del planeta a una migración de venezolanos a pie, con los pies llenos de llagas, sin un peso, llegar aquí a comer lo que te den en un comedor de arquidiócesis, a prostituirte para poder sobrevivir, o a un venezolano que ha muerto en alta mar tratando de llegar a Curazao. Eso es otra migración diferentísima a la hace dos o tres años. Esa gran estampida de los ríos de venezolanos que salieron en diciembre, que tuvo una segunda camada intensa en junio, ya se nota que han empezado a ubicarse laboralmente porque ha ingresado mucho dinero por cuenta de remesas. Entonces, en términos de las razones por las que la situación ha mejorado un poco, la mejora del ingreso familiar por remesas no la damos por una victoria. De hecho, es la forma más perniciosa de mantenerse. O sea, que para poder mantenerte como familia te tengas que desestructurar y perder uno o dos miembros. De hecho, la situación es lamentable. Caritas está activando como parte de su pastoral de movilidad humana los programas de protección de lo que llamamos los ancianos huérfanos. Lo que ha quedado en Venezuela son una serie de ancianos a cargo de una serie de niños. Entonces, es de extrema fragilidad la situación. Entonces, para ya enfocarnos en tu pregunta, yo te decía, puede mejorar como se ha visto, incluso sin que haya cambios en los cuadros gubernamentales, pero en el mejor de los escenarios, que es que cambie el cuadro de mando, porque tampoco las prácticas civiles y políticas son las adecuadas. Es un estado con denuncias masivas de violaciones de derechos humanos. Es un estado con récord llevados de torturas, de represión. Es un estado que a sí mismo se ha publicado como corrupto, que tiene abiertos por la propia fiscalía casos de corrupción a escala, a grandísima escala. Es una pareja presidencial que tiene presos a dos sobrinos por traficar drogas usando la tampa presidencial. O sea, no estamos hablando ya de un tema de derecha o de izquierda, estamos hablando de la administración del país a cargo de un grupo cuya probidad está profundamente quebrantada. Entonces, en el mejor de los escenarios, que es que cambiáramos de cuadros de mando, por referencia propia te diría que el rescate de la situación de bienestar de la ciudadanía puede tomar unos dos o tres años. O sea, esto es como la sequía. Fíjate que la emergencia de una sequía no es que no llueva, la emergencia de una sequía es que se pierdan las cosechas. Por lo tanto, la emergencia por sequía no se acaba cuando viene la primera lluvia, se acaba cuando el maizal vuelve a cargar. Entonces, lo mismo va a pasar. La emergencia de Venezuela no se va a acabar al día dos, después que Maduro renuncie o entregue, o que tengamos elecciones y escojamos otros cuadros. La emergencia se va a terminar cuando se haya podido rehabilitar el país en todas sus capacidades. Que podamos rehabilitar incluso la familia, las empresas, los campos, la capacidad de producir, la capacidad de valernos por nosotros mismos, la valoración del trabajo. Nadie quiere trabajar en Venezuela ahorita, todo el mundo está viendo las remesas. Si es que con el salario mínimo puedes comprar seis huevos y un rollo de papel sanitario. Aquí nadie está trabajando, aquí no interesa trabajar. Entonces están sobreviviendo ahora los venezolanos que están empleados en empleos donde puedan ponerse en divisas, los venezolanos que están recibiendo remesas y así vamos. Entonces yo creo que tomará unos dos, tres años, pero además cuantiosas cantidades de dinero que ojalá puedan conseguirse a través de mecanismos de cooperación bilateral o multilateral regionales, cooperación entre estados, la CAF, préstamos de ese tipo para reflotar a Venezuela y ya nosotros reflotados, sabiendo que tenemos empleos dignos, que tenemos los mercados abastecidos, déjenos el resto, que los venezolanos podemos reconstruir el país, lo vamos a poder hacer, pero necesitamos reflotar primero y poder respirar, poder comer, poder salir de esta angustia que nos representa no saber. Venezuela se ha convertido en un pueblo con miedo, no saber si te va a pasar la tarjeta, no saber si vas a tener agua, no saber si vas a llegar a azúcar y vas a tener aline en los mercados, no saber si te vas a quedar sin luz. Así no se puede construir un país sobre esas dimensiones tan quebradas de la humanidad. Susana, pero en minuto volvemos con todos los cristovidentes para seguir contándoles esta situación. No se despeguen. Creemos que la ayuda económica es indispensable también. Lo que se necesita ahora mismo en términos casi de socorro, de ayuda humanitaria, pero además el dinero que se va a necesitar para la reconstrucción del país, el plan Marshall del país, tiene que venir en parte de los recursos venezolanos, pero en parte de apoyos económicos, ojalá multilaterales. Regresamos, Cristovidentes, a este programa El Faro en la Noche. Bueno, pues seguimos hablando de todo lo que es la crisis de Venezuela, pero bueno, cuéntanos, Susana, ¿qué tan importante es la ayuda diplomática y humanitaria de la región ante este flagelo? Sí, es importante aclarar, porque son días en los que se está movilizando mucho el tema de ayuda humanitaria, y con respecto a eso hay que tener mucho cuidado, porque fíjate que la ayuda económica y la ayuda diplomática sí puede permitirse cierto margen de parcialidad, y decir, diplomáticamente o políticamente, nosotros exhortamos, por ejemplo, lo que están haciendo los países del Grupo de Lima, lo que está haciendo toda la región, con la excepción de Bolivia y Nicaragua. México y Uruguay ahora están asumiendo una posición un poquito, no del todo neutral y central, pero están neutrales. Después, en términos diplomáticos, esa ayuda es necesaria, es indispensable, porque pensamos que solo la solución tiene que ser política y diplomática, o sea, una solución de carácter militar, al menos este equipo al que yo represento, y sé que es la posición de muchos grupos de trabajo en Venezuela, sobre todo, yo tengo siempre un pie en la plataforma de defensores de derechos humanos, de las organizaciones sociales de derechos humanos del país, y el otro en Cáritas, y en ambas plataformas la intervención militar nos resulta extraordinariamente violatoria de los derechos humanos, del derecho a la vida, o sea, que una intervención militar de Venezuela es el fracaso de la diplomacia. Entonces, nosotros creemos que lo que haya que hacer en términos diplomáticos sigue siendo indispensable, creemos que la ayuda económica es indispensable también, lo que se necesita ahora mismo en términos casi de socorro, de ayuda humanitaria, pero además el dinero que se va a necesitar para la reconstrucción del país, el plan Marshall del país, tiene que venir en parte de los recursos venezolanos, pero en parte de apoyos económicos, ojalá multilaterales, porque, por ejemplo, usar el plan Marshall no fue buena idea, porque el plan Marshall fue un plan de Estados Unidos que en su momento fue muy criticado porque venía con una agenda de control también, no creemos que sea ningún país el que debería aportar los dineros para la reconstrucción de Venezuela, pero definitivamente son necesarios. Por ponerte una idea, en términos de alimentación, la cantidad de dinero que necesitaría Venezuela para abastecer al país por nueve meses son aproximadamente 12 mil millones de dólares, y ahora mismo las reservas internacionales del país creo que nos llegan a nueve. Es decir, no va a ser posible ni siquiera invirtiendo todas las reservas internacionales que tiene Venezuela abastecer al país sin incorporar medicinas ni nada de eso. Entonces es improbable que se pueda restaurar a Venezuela sin una ayuda económica internacional que ojalá sea multilateral y de varias naturalezas. Y por último, está la que está ahorita muy vigente en términos noticiosos, que es la ayuda humanitaria. Difiere de la económica en que es una ayuda que no es retornable, que tiene fines extraordinariamente imperiosamente humanitarios, no políticos ni diplomáticos, y que por los principios mismos del humanitarismo, que por cierto Cáritas Internacional es una de quienes suscribe el código de conducta de la Cruz Roja en situaciones de emergencia, tenemos que atenernos a administrar una asistencia humanitaria primero con un imperativo humanitario, es decir, que por ningún objeto el movimiento humanitario se interprete como político. El segundo es de neutralidad, es decir, hacerlo humanitario sin tomar partido por nadie. En el caso de Venezuela, sin tomar partido por la oposición, sin tomar partido por el gobierno y sin representación de ninguno de ellos, sino en representación de lo que somos, un cuerpo humanitario de socorro y de construcción de paz. Y el tercer principio es imparcial, hacerlo con imparcialidad y en forma proporcionada las necesidades de lo que la gente necesita, no como eventualmente vemos que administra el Estado la protección social, que tienes que tener un carné de la patria, que además tiene que mostrar cierta afiliación con alguno de los grupos políticos del Estado, y no, o sea, la acción humanitaria tiene que ser a quien la necesite lo que necesite. Entonces, por eso hemos visto con un poquito de preocupación que se haya utilizado el humanitario en las últimas semanas un poco como propaganda y como provocación. O sea, esto de ponerle a Venezuela, al Estado venezolano, en las fronteras, camiones, o amenazarlos con que van a aterrizar violando el espacio aéreo aviones con ayuda humanitaria desde Puerto Rico, no sé desde dónde, o venir con unos camiones, unos convoyes del ejército colombiano o del ejército norteamericano a poner ayuda humanitaria en las fronteras es extremadamente provocador. Eso es un mensaje político, no es un mensaje humanitario. Y sacar ayer las fotos de los contenedores que puso el ejército venezolano bloqueando la frontera es un mensaje político. Entonces mezclan las cosas, no debería el humanitario formar parte de ese repertorio. Eso lo que va a conducir es un cierre de fronteras a que se vean afectados los miles de venezolanos que entran y salen pendularmente a vivir, a depender de la frontera para sobrevivir y nos puede hacer mucho daño a los actores humanitarios porque el Estado venezolano nos va a asociar a la jugada política y nos puede restringir los espacios humanitarios de trabajo. Entonces, sí necesitamos ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria está entrando a Venezuela hace dos años en forma cuantiosa. O sea, solamente por los fondos humanitarios de la Comisión Europea son 42 millones de euros. A Cruz Roja le está entrando una cantidad considerable de fondos. A las Naciones Unidas el Fondo de Recursos Comunes para Operaciones de Emergencia de todas sus agencias lleva ya operando como con 32 millones de dólares. El que a este nivel diga que no se ha abierto un canal humanitario para Venezuela no se está apuntando al lado de la verdad. Está abierto. Lo que pasa es que hemos fallado en informar a la población en qué consiste esa ayuda. Entonces, tú le preguntas ahorita a un venezolano promedio en la calle que es la ayuda humanitaria que está esperando y te va a decir comida en los mercados. No, no va a venir comida en los mercados. O el señor de la quimioterapia te va a decir, del cáncer, te va a decir estoy esperando quimioterapia. No, 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 pero es que la tristeza de ver ayer a la gente llegando a la frontera en Cúcuta preguntando por insulina. Primero, qué tristeza estos diabéticos movilizándose a buscar insulina en la frontera. Pero lo segundo es que qué tristeza saber los que manejamos este trabajo que nunca un quito humanitario incluye insulina ni lo va a incluir. ¿En dónde hemos fallado? En aclararle las expectativas de ese venezolano en común que por el mensaje tanto de la Asamblea Nacional como de Colombia como de Estados Unidos y de ofrecer las millonadas que han ofrecido en ayuda humanitaria para que esto sea una noticia política ahora crearon la expectativa de un venezolano que se va a quedar esperando una cosa. Eso tiene un costo efectivo enorme. Entonces, bueno, Caritas se ha limitado a lo que puede hacer que es sacar un comunicado desde que esto se anunció. Primero nos llamaron a una mesa técnica y nos sentamos como nos hemos sentado con el gobierno como nos hemos sentado con todos los partidos políticos que han querido hacer un plan de transición del país Caritas técnicamente ha puesto una persona ahí aportando la información que se necesita y con la absoluta neutralidad. Como igual nos sentamos con el gobierno a analizar las parroquias vulnerables que ellos tienen las parroquias vulnerables que tenemos nosotros y ver cómo nos repartimos el trabajo para que todo el mundo quede cubierto y más allá de eso pues los hemos apoyado en dar información. Hemos sacado ya dos comunicados explicándole a la ciudadanía en vista de que dijeron que era Caritas que iba a recibir la ayuda humanitaria diciendo lo que es y lo que no es la ayuda humanitaria. Entonces, bueno, recogiendo un poco sí necesitamos esfuerzos diplomáticos más urgentes que nunca, necesitamos esfuerzos políticos más urgentes que nunca y necesitamos por supuesto apoyo económico para la restauración de la situación de bienestar del país y en términos del corto plazo de socorro humanitario también necesitamos muchos insumos pero fuera de las agendas políticas que saquen esto de la agenda política porque se nos va a complicar. Nos estás aclarando mucho que la gente no sabe qué es ayuda humanitaria. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Hay tres conceptos que se parecen mucho la ayuda humanitaria es el insumo es una barra nutricional es una medicina básica para la diarrea para las infecciones respiratorias es material quirúrgico para los hospitales ese tipo de cosas pudiera incluir unos 6 o 7 alimentos de emergencia pero no para toda la población sino para la población más vulnerable. Eso uno lo llama asistencia humanitaria cuando además de los productos viene o personal que te ayuda a distribuirlo o vienen fondos monetarios para que los actores humanitarios que vamos a repartir eso paguemos cosas porque mal iríamos que a las organizaciones venezolanas desgastadas como estamos nos tiren cuatro camiones de cosas encima. no tenemos gasolina para transportarlo no tenemos vehículos para transportarlo no tenemos personal porque lo hemos ido perdiendo con la migración es decir la ayuda humanitaria sin asistencia para distribuirla hace más daño que bien y el tercer concepto es acción humanitaria que además de esa asistencia y de esos productos es el testimonio es la información es mantener una visibilidad constante de la tendencia que va teniendo la emergencia y de denunciar las violaciones a los derechos humanos allí entonces nuestro consejo no queremos que ninguna 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 nación de Latinoamérica pase por esto pero nuestro consejo es apartarse un poco de la idea de que lo humanitario es simplemente la cajita me tocó manejarlo aquí con la unión nacional de unidad nacional de gestión de riesgo de desastres que la respuesta inmediata era llenar unas cajas con un montón de cosas que a veces la gente no necesita y mandarlas a los sitios de emergencia eso a veces genera más daño no, es asistencia es mantener yo diría que ha sido el aporte de caritas y eso lo recomiendo a cualquier nación es mantener un sistema de información constante que no tiene que ser riguroso pero sí constante de lo que está pasando de manera que llegado el momento de pedir ayuda tú sepas o sea hacer un diálogo con la persona que te va a ayudar y decirte necesito esto esto y esto para cuántas personas en dónde y por cuánto tiempo si no tienes eso mapeado no vas a poder pedir la ayuda que se necesita no lo vas a poder administrar con pertinencia ni vas a poder ni vas a poder eventualmente actuar a tiempo esa ha sido una de las bondades del sistema de caritas que ha identificado al niño en riesgo por ejemplo la diferencia con el del gobierno que se llama el programa alimentario nutricional para la atención de personas vulnerables asigna el suplemento nutricional al niño que ya se es desviado cuatro veces de lo que debería pesar o sea el nivel cuatro de desnutrición que eso colinda con un hospital ese niño si no lo atiende se muere en seis semanas caritas no caritas incluye como criterio de inclusión en el programa de protección nutricional al niño que ni siquiera está desnutrido sino que se ha desviado una vez de lo que debería pesar que eso todavía no califica como desnutrición grave entonces nos ha permitido evitarle al niño un montón de semanas de hambre nos ha permitido evitarle un montón de enfermedades en las que queda riesgo nos ha permitido tener una respuesta mucho más barata y económica porque mucho más caro es atender un niño con cuatro veces el nivel de desnutrición que atenderlo con riesgo nutricional leve entonces la recomendación que le hacemos que bien la pudiera hacer Colombia porque vaya a conflicto con el que usted ha lidiado el equipo humanitario del país de Colombia es uno de los más fuertes de América Latina les debe parecer el ABC si me oyen lo que yo estoy diciendo es mantener sistemas de información constante de lo que está pasando que sean rigurosos que sean transparentes que digan la verdad porque sin poder decir la verdad no puedes hacer una planificación humanitaria seria y la otra cosa sacar lo humanitario de las agendas políticas definitivamente las crisis humanitarias son las razones por las que sentarse a dialogar en lo diplomático y en lo político no son nunca un punto de agenda esa es nuestra esa es nuestra perspectiva y eso ha permitido que Carita mantenga el nivel de respuesta integral bien hecha respetada que hemos logrado mantener Susana ¿qué mensajes le envías a todos los venezolanos migrantes que están en tu país que están sufriendo esta crisis? el primer mensaje es que no están fuera están en otra parte pero siempre son venezuelanos siempre son parte de nuestro tejido el segundo mensaje es que busquen ayuda a tiempo que Colombia y los demás países se han llenado de servicios de apoyo que que busquen ayuda antes de destituirse más ya salir del haber pasado hambre es una destitución tener que salir porque no tienes insulina o no tienes un medicamento para la atención es otra destitución llegar a otro país que no es tuyo en el que no tienes ni siquiera el estatus de ciudadano es otra destitución ya llegado a ese punto pide ayuda no te destituyas más con tu cuerpo las niñas que están prostituyéndose por un plato de comida los hombres que están subempleándose por cualquier cosa para llevar algo a su casa antes de de recurrir a ese último recurso que es tu integridad espiritual física psíquica cognitiva hay que pedir ayuda hay que saber pedir ayuda informarse ir a las municipalidades ir a las unidades de gestión de riesgos que seguramente ahí encontrarán información sobre servicios de apoyo mientras se estabilizan y el tercer mensaje es decir que no en ninguna parte del planeta una nación aguanta mucho tiempo bajo estos niveles de sufrimiento que en algún momento se restaurarán las libertades y la estructura del país para que puedan regresar y que participemos entre todos en la en la restauración de la Venezuela que tenemos y de la que estamos hechos y que ahí lo vamos a estar esperando también decirles a las personas que nos oyen que tenemos programas de apoyo a la familia que dejaron allá y que eventualmente pueden contar con nosotros para intercambios humanitarios de ese tipo gracias Susana por acompañarnos en este Faro en la noche muchísimas gracias por contarnos esta realidad desde tu punto de vista estamos agradecidos yo lo que hago es cacarear yo soy un eco y somos un equipo y el equipo los incluye a ustedes gracias por recibirme en este canal con la misma sonrisa que están recibiendo a todos los venezolanos que han pasado por esa frontera estamos agradecidísimos pero más allá de la gratitud un respeto enorme porque no es un tema solo de solidaridad los estados tienen una responsabilidad de protección mutua establecido en todos los tratados internacionales y creemos que Colombia lo ha honrado a la altura en el caso de Venezuela así que muchas gracias y ustedes cristovidentes la cita es el próximo viernes a las 8 de la noche para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús paz y bien para todos ustedes faro en la noche gracias 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 por ver el video.